Esos son los dos indicadores que tenemos para... En las oficinas de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN de San Marcos se informó sobre 11 municipios del departamento donde se trabajará con el programa gubernamental denominada Cruzada por la Nutrición que tiene como objetivo reducir las elevadas tasas de desnutrición El Ministerio de Salud Pública es el que ejerce la rectoría con el compromiso institucional de las instituciones tanto como Mides, Mineduc, Maga y CESAN y también está el Ministerio de Ambiente Esta estrategia que implementa el gobierno se va a impulsar en el departamento de San Marcos porque son 10 departamentos en los que se van a trabajar en 114 municipios y especialmente para el departamento de San Marcos son 11 son toda la parte norte del altiplano a excepción del municipio de Río Blanco Los municipios que fueron tomados en cuenta para implementar la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional son los que tienen más del 40% con problemas de desnutrición Trae lo que es salud y nutrición disponibilidad de alimentos agua y saneamiento cambio de comportamiento y en esa línea de trabajo vamos a generar todas las intervenciones a nivel de instituciones y entonces vamos a generar también una sinergia con las instituciones municipales La meta establecida por las autoridades gubernamentales es reducir en un 4% de desnutrición crónica en los próximos 4 años Según los integrantes de la CESAN los lugares que no están priorizados continuarán siendo apoyados a través de las subcomisiones municipales En los 11 municipios priorizados las subcomisiones van a pasar a ser mesas técnicas e intersectoriales por la Gran Cruzada y en el resto de los municipios nos vamos a quedar trabajando con las subcomisiones municipales de edad siempre dentro de lo que es las comisiones las comusanas Esto con la finalidad de poder atender tanto a los municipios priorizados como al resto de municipios del departamento Reporta desde San Marcos Carlos Barrios Gracias por ver el video